La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, te da misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, un. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Por todos los peregrinos que van al santuario del buen consejo de Nuestra Señora de Guadalupe. Pedimos también por Carlos Alexander Ávalos que va a ser presentado el día de hoy. Pedimos para que encuentren a Guadalupe Cisneros Ávalos que está desaparecido. Pedimos por el eterno descanso de Ascensión Lemus, Raquel Mesa Rangel, Mario Maciel Mesa, Trinidad Rivera, Gabino Rosa Rivera, Amada Celso, Gabriel Torres, Leticia Beltrán de la Rosa y por Inés Jiménez y Conrado Pérez. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar, ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo y reina, en la edad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes Al llegar al monte de Dios, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y rescrebajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó un murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muestranos, Señor, con misericordia y danos su salvación. Muestranos, Señor, con misericordia y danos su salvación. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, Señor, con misericordia y danos su salvación. Muestranos, Señor, con misericordia y danos su salvación. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, con misericordia y danos su salvación. Muestranos, Señor, con misericordia y danos su salvación. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muestra voz, Señor, tu misericordia y daros tu salvación. Muestra voz, Señor, tu misericordia y daros tu salvación. Con la luz del Espíritu Santo que tengo, una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado del Cristo. Si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y mi sangre, los israelitías a quienes presenten la adopción, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne nació Cristo, el cual estaba por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi alma espera y confía en su palabra. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente Después de despedirla, subió al monte a solas para orar Llegada la noche, estaba Él solo allí Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario A la madrugada, Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el agua Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían Es un fantasma Y daban gritos de terror Pero Jesús les dijo enseguida Tranquilícense y no teman Soy yo Entonces le dijo Pedro Señor Si eres tú Mándame ir a ti Caminando sobre el agua Jesús le contestó Ven Pedro Bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo Comenzó a hundirse y gritó Sálvame Señor Inmediatamente Jesús le tendió la mano Lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas tardes tengan todos ustedes Me da mucho gusto poder celebrar esta misa Especialmente en el domingo décimo noveno porque la palabra de Dios es muy rica e ilumina nuestros corazones Fíjense Dios está lleno de sorpresas En la primera lectura que hemos escuchado del libro del primer libro de los Reyes capítulo 19 Elías va a buscar a Dios en el monte Oreb El monte Oreb es el mismo que el monte Sinaí donde Dios se manifiesta a Moisés y le da los mandamientos En esa ocasión con Moisés se manifiesta con truenos con un temblor con fuego Esto es importante porque se va a manifestar a Elías de diferente manera no en el viento huracanado no en el temblor en el terremoto no en la tormenta se va a manifestar a él en la quietud de la brisa y de la paz es diferente siguiente en este monte que hizo nuestro hermano Elías resulta que lo querían matar y se juntaron todos los sacerdotes de Baal es decir Dios pagano contra el único sacerdote o el único profeta de Dios que es quien Elías son 450 sacerdotes de este lado contra uno el profeta y entonces les dice vamos a hacer una ofrenda a Dios pongan su ofrenda pongo la mía vamos a invocar a nuestro Dios y la ofrenda que se prenda donde surja el fuego entonces vamos a saber cuál es el Dios verdadero aquellos empiezan a danzar a brincar algunos empiezan a cortar las venas y él les dice griten más fuerte porque su Dios seguramente está ocupado griten a estar despierto a estar dormido a estar ocupado finalmente aquellos prácticamente terminan casi quitándose la vida y cuando hace esto Elías le pide al Señor que envíe su espíritu para prender esta ofrenda le pone agua le pone más agua y le dice al pueblo observen voy a invocar a Dios y Dios me escucha se prende la ofrenda y entonces después de que se ha prendido esta ofrenda él manda a decapitar a cortarles la lengua la garganta degollarlos 450 personas me llama la atención porque porque a veces pareciera que la religión puede ser para brindar paz o para brindar injusticia en el mismo monte santo donde se nos dan los mandamientos donde Dios se manifiesta en una brisa tranquila aparece un hombre un personaje que es el más grande de todos los profetas y este hombre aparece el día de la transfiguración junto con Moisés con Moisés aparece la ley en el monte santo hoy aparece Elías en el mismo monte pero aparece una escena diferente paz tranquilidad silencio esto que significa que Dios se manifiesta también donde hay turbulencia donde hay problemas donde hay dificultades 450 y a pesar de sus faltas de sus flaquezas de hacer justicia y decapitar ahí Dios estaba con él ¿cuántas de las veces nos pasa lo mismo cuando venimos a la casa de Dios? podemos tomar la actitud de Elías juzgar a los demás criticar a los demás ponernos en el lugar de querer decapitar cortarles la garganta a los demás creyéndonos que podemos ser mejores porque Dios está de nuestro lado porque somos católicos los otros no pero sin embargo donde Dios se va a manifestar ¿dónde es? en la serenidad y en la paz de la brisa ¿qué significa esto? oración meditación contemplación Dios no se manifestó en el huracán en el terremoto en el viento hoy Dios se manifiesta ¿dónde? en la paz no quiere decir que no se puede manifestar en los problemas sí pero donde Dios te va a hablar con el susurro ¿va a ser dónde? en la paz ¿dónde surgen las vocaciones sacerdotales? cuando uno viene ante el Santísimo y se pone a orar cuando uno medita la palabra de Dios actualmente el mundo nos está distrayendo mucho con muchos ruidos y se nos está olvidando encontrarnos con Dios no se observen muchos de nosotros tenemos miedo de estar solos digamos acá lo primero que hacemos es prender la tele o si no prender la radio o llamarle por teléfono a alguien porque nos da miedo estar solos cuando estamos solos ¿con quién nos encontramos? con Dios y con nosotros mismos nos damos cuenta cómo somos y nos damos cuenta qué es lo que quiere Dios de nosotros pongamos esto en mente y fíjense voy a avanzar un poquito más con esto en mente miremos entonces el evangelio de hoy antes de subir a la montaña para estar a solas con el Padre para orar Jesús envió a sus discípulos al otro lado del lago evangelio si me haces favor de ponerlo hijo ponme el evangelio para que vaya explicando el evangelio que es lo que me quiero ubicar hoy más en aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes ¿se acuerdan que explicamos la semana pasada la multiplicación de los panes? que hay que poner de nuestra parte Dios nos dice que hay que saciar a este pueblo los discípulos que decían mándalos a sus casas que se vayan ya es decir se querían lavar las que? que dice Jesús de él es ustedes de comer ¿qué pasa ahí? Jesús Jesús hizo que sus discípulos se subieran ¿a dónde? ¿a dónde? ¿qué significaba la barca? lo explicaba la semana pasada la iglesia que curioso porque hoy la iglesia barca se va a repetir dos veces en el evangelio cuando algo se repite dos veces quiere que quede bien claro como cuando la mamá manda a alguien al mercado ¿no? me traes chiles o me traes tomates y luego le voy a repetir no se te va a olvidar tráeme los tomates ¿sí o no? cuando le dicen a alguien tiendes tu cama pero antes de que te salgas a jugar no olvides tender tu cama es como para que te quede bien ¿qué? hoy Jesús quiere decirnos algo parecido fíjense lo que nos quiere decir dice mientras despedía a la gente después de despedirla subió al monte a solas para orar llegando la noche estaba allí solo ¿a qué creen que fue Jesús? a encontrarse con el Padre otra vez encontramos en la tranquilidad precisamente donde Dios se manifiesta al subir a la montaña ya él sabía lo que iba a hacer él es Dios la barca comenzó a experimentar una gran turbulencia debido al viento a las olas y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua esto es importante para mí cuando tenemos turbulencias en nuestra iglesia pandemia crisis escándalos lo que sea falta de fe Jesús es quien camina hacia nosotros no nosotros hacia hoy porque nosotros nos hemos alejado por nuestros pecados pero Dios siempre se va ¿a qué? a acercar Adán lleva los que están en el curso bíblico que vienen los lunes recuerden ¿quién es quien busca a Adán? Dios alcar la brisa sale y lo busca ¿dónde estás? y dice Adán tuve miedo y me ¿qué? ¿quién se puede esconder de la mirada de Dios? tuve miedo y me escondí pero sale Dios al encuentro del hombre hoy la iglesia tiene turbulencias se está hundiendo ¿y quién sale al encuentro? Jesús Jesús siempre va a buscarnos no se cansa de buscarnos es como el padre amoroso que está esperando con los brazos abiertos a que vayamos hacia él Jesús está en la cruz y a veces me dicen algunos hermanos ¿por qué seguimos a un Dios muerto? es como si tuviéramos el arma de la persona que más amamos ahí que nos recuerda su asesinato no nos recuerda cuánto nos ama y tiene las manos clavadas para no juzgarnos tiene las manos clavadas para esperarnos y abrazarnos con su amor y su misericordia porque nuestros pecados lo han clavado no lo clavaron los romanos él murió por los pecados de nosotros y esto lo dice las sagradas escrituras ¿qué más? ¿cuál habrá sido tu reacción si tú estuvieras en la barca? ¿ellos qué tuvieron? ¿cuál sería tu reacción? ¿cuántos de nosotros cuando Jesús se acerca a nosotros nos da miedo? se acerca en el día de la primera comunión y a los papás les da miedo que sus hijos sigan viniendo a misa se acerca a Dios el día de tu boda y a muchos matrimonios les da miedo comprometerse con Dios se acerca a través de la oración y a muchos papás les da miedo que su hijo vaya a misa a diario o quiera irse al seminario ¿cuántos miedos tenemos? en este tipo de pandemia en este tiempo de pandemia ¿cuál es nuestro miedo? ¿cuál es nuestra reacción? no es sorprendente que los discípulos estuvieran aterrorizados porque querían ver un fantasma ningún ser humano puede caminar sobre las aguas ninguno y cuando vieron eso se quedaron sorprendidos y atónitos pero fíjense algo curioso Jesús les dice estas palabras tranquilícense no teman soy yo me encanta lo primero que hace Dios es poner paz en nuestro corazón y recordarnos que Él es y quién es y con quién está con nosotros no teman ¿cuántas veces aparece en la Biblia la palabra no tengan miedo no teman? ya lo he dicho varias veces aquí en misa 365 veces aparece en su Biblia la palabra no teman don't be afraid ¿cuántos días son del año? ¿será casualidad que en la Biblia aparezca 365 veces no teman? ¿o será que Dios cada día de nuestra vida cada día del año nos quiere recordar no temas yo estoy contigo yo soy no tengas miedo que yo voy contigo otro detalle recomiendo que pongan estas palabras no teman soy yo en el espejo de su casa en el retrovisor de su carro pues en la pantalla tal vez de su computadora o en el celular ¿no? ya alguien que consultamos ahora más el celular ¿no? no temas soy yo Jesús si tuviéramos esto presente en nuestras vidas ninguna tormenta ninguna tempestad nos quitaría la paz nada ni nadie nos quitaría la paz porque sabemos que Dios está con nosotros en la respuesta al llamado de Jesús de no tener miedo Pedro se atreve a preguntar y a decirle a Jesús si eres tú mándame ir a ti ¿cuál es la respuesta de Jesús? ven ven Jesús le dijo ven Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas cuando tenía los ojos puestos ¿en quién? en Jesús ¿cuándo es cuando Pedro se empieza a hundir? dice ahí Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró ¿qué? ¿y comenzó a qué? cuando Pedro quitó su mirada de Jesús cuando empezó a fijarse en las olas en el viento en todo lo demás se hunde cuando venimos a la casa de Dios y nuestra mirada está puesta en Jesús perdón la expresión lo demás nos vale porque servimos a Dios y seguimos a Dios cuando nuestra mirada está en los vientos en el coro en el Padre en los que sirven aquí ¿saben qué pasa con nuestra fe? se hunde y nos alejamos y nuestro espíritu se enfría porque no tenemos la mirada puesta en Jesús ¿a quién servimos es a Dios? y nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? esta es una gran lección para mí fíjense voy a continuar ahí ¿qué le gritó? sálvame Señor ¿qué tenemos que hacer cuando sentimos que nuestra fe se pierde? ¿qué tenemos que hacer cuando sentimos que nuestra iglesia se hunde? ¿qué tenemos que hacer cuando sentimos que no podemos más ir a Jesús y decirle ¿qué? sálvame Señor inmediatamente ¿qué significa inmediatamente? al instante no pasó más en ese momento Jesús le tendió la mano ¿cuántas de las veces Jesús no nos tiende la mano todos los días en cada amanecer en cada oportunidad que nos dice cuánto nos ama? Dios nos tiende la mano no se cansa de levantarnos y le dice perdón me encanta lo sostuvo ¿por qué hemos seguido y hemos llegado hasta aquí? porque Dios ha sostenido nuestra mano porque nunca nos ha dejado solos casi tengo 20 años de sacerdote y les voy a decir una cosa eso porque es porque Dios ha tenido su mano y nunca me ha soltado porque si fuera por mí ya lo hubiera soltado y me hubiera caído pero jamás Dios me suelta si Dios te promete algo lo cumple porque Él tiene palabra lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿por qué dudó? porque se empezó a fijar en lo demás y no fijarse ¿en quién? en Jesús pueden leer la última línea que aparece ahí por favor en cuanto subieron el viento se calmó en cuanto subieron ¿quién? Jesús y Pedro Jesús el capitán de la barca el capitán de la iglesia Pedro el primer papa de la iglesia cuando en la iglesia está el papa y Jesús ¿qué pasa? el viento se calma porque sabemos que vamos en el lugar correcto y esto se nos olvida muchas veces se nos olvida que Jesús viene con nosotros y está a su iglesia y tenemos que caminar con Él ¿dónde tenemos que encontrar a Jesús? ¿dónde tenemos que encontrar a Dios? dijimos dos escenas en el viento huracanado en la tormenta en el temblor en el fuego monte Sinaí pero también en otro monte el mismo monte Sinaí Oreb que es el mismo nombre que nos presenta brisa suave y tranquila hoy tienes dos opciones si tu vida es un caos ahí está Dios contigo si tu vida es tranquila ahí vas a encontrar ¿a quién? a Dios vamos a pedirle esa gracia que no se nos olvide cuando sintamos que nos hundimos siempre busquemos a Jesús y le digamos Señor sálvame Señor salva mi matrimonio Señor salva mi vida Señor salva mi fe Señor sálvame cada quien sabemos de que nos tiene que salvar Jesús del alcohol de la droga de la mentira del chisme de la depresión de la tristeza de la amargura de poner nuestra mirada en otras cosas que no son Dios vamos a cerrar nuestros ojos un momento y pedirles a Dios que venga nuestra barca a esta parroquia a esta iglesia y ponga paz y tranquilidad en nuestros corazones la profoundly de la creación son fronteras vamos a hacer la profesión de nuestra fe creo que no solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resultó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino tendrá fin en el Espíritu Santo Señor y Dreador de Vida que proceda del Padre y del Hijo con el Padre y el Hijo reciba una adoración y gloria y que habló por los profetas que no en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados pero la reacción de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios hermanos y hermanas oremos con fe Nuestra respuesta es Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por el Papa Francisco el Obispo Johansson y todos los líderes de la Iglesia ministros ordenados y laicos por el espíritu de reconciliación en los corazones roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por este país y todas las naciones del mundo por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los trabajadores pobres los ancianos y los que carecen de hogar por salario justo servicio médico y buen ambiente para trabajar roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que han perdido a un ser amado por los niños huérfanos de padre o madre y por los esposos que han perdido a su pareja roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes estén imposibilitados para venir roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor te encomendamos a todas las personas que están sufriendo por los estragos del huracán Haná y el bombardeo en Beirut dales tu gracia y la paz que necesitan roguemos al Señor Te lo pedimos Señor que a los que han muerto especialmente Yolanda Banderas y Esther Nuno quienes fallecieron recientemente se les otorgue el descanso eterno en el cielo roguemos al Señor Dios del rayo y del huracán tú calma nuestros temores y haz la paz escucha las peticiones que elevamos hacia ti inspirados por tu espíritu con lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Oren hermanos para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta con bondad Señor estos dones que has puesto en las manos de tu iglesia y con tu poder conviértalos en el sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Amén Levantemos el corazón Amén Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene y determinaste el ciclo de las estaciones formaste al hombre a tu imagen ni semejanza porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara toda la creación y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamamos sin cesar cantan cantos cantos Es el Señor, Dios, poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Osana, eres el cielo, osana al Señor. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana al Señor Jesús! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana al Señor Jesús! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! De al mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Guillermo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su vida enseñanza nos estaremos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal líbranos de todos los males Señor y concedan la paz en nuestros días para que Dios por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy mantengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de Dios nos damos un saludo de paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que vives en mi plaza una palabra tú trabajada por la tierra el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Si ustedes tienen algún niño que vaya a recibir algún sacramento, tengan en mente que son dos años de formación. At this time, I'm only taking registration forms. We're not taking any payments as of yet. That will be further in. A este momento, nomás se van a inscribir. No se están pidiendo ninguna dinero. Y después se les pedirá. Nuestra primera clase va a ser el 23 de septiembre del 2020 aquí en Corpus Christi para nuestra primera misa a las 6.30 de la tarde. If you guys have any questions, meet me over in the hall. We'll get your kids signed up for a faith formation. And we'll have more details after we have a count of how many kids will be attending this year. Quien quiere inscribirse va a estar allá de aquel lado. Y después, quien tenga más dudas, van a venir las respuestas. A este momento no sabemos cómo va a ser vía remota o de manera híbrida. Algunas clases en el salón, otras clases por internet. Todavía no sabemos. O probablemente algunas clases en aquí en lugar de San Albert. Todavía no sabemos. Gracias. Otro aviso más. Quiero agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Me encantó cómo fue el ritmo de la misa. Todos muy ordenados, sentados en los lugares adecuados. El coro, excelente. Felicidades. Gracias por animar nuestra misa y alabar y bendecir al Señor. También a los lectores, a los ministros de la comunión. Al hermano que está con su hermana mostrando todos los... La pantalla de aquí de la misa, les agradezco. Y los invitamos los lunes a las seis de la tarde de la misa. Confesiones cinco y media. Y después de misa, el grupo de Biblia. Traigan sus Biblias, si no, aquí tenemos. ¿Sí? Eso sería todo. Gracias a todos. Que Dios nos los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor. Y nos ayude a conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, podemos ir en paz. Amén. 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 Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que no guía con dolor, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que no guía con dolor. Que es este que a los mares obedece Que es este que a los muros cambie a hablar Que es este que la paz al alma herida El pecado con su muerte perdonó Que es este que a los muros cambie a hablar Que es este salvador y reventor Que es este que a los muros cambie a hablar Que transforma nuestra vida por su amor Es este que a los muros cambie a hablar Dios y hombre que nos guía con tú.